Todas estas docentes pertenecen al Circuito 01 del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón y vieron conclusiones importantes de los trabajos que realizan con los padres de familia en un programa que lleva por nombre Ventanas del Mundo Infantil. Un trabajo con familia que nosotras las docentes de preescolar del Circuito 01 y de todos los circuitos tenemos que realizar con los padres de familia. ¿Por qué? Porque ahora la vida de todas las personas vive en un ajetreo, como decimos nosotros, continuo y cuesta mucho que los padres de familia vivan y vean todas las experiencias que los niños realizan en las aulas. La idea es el acercamiento con los padres de familia, que cada uno de ellos esté pendiente de lo que hacen los pequeños en preescolar, al mismo tiempo que los padres tengan la idea de las cosas que pueden hacer y compartir con los hijos en casa. La idea de esto es poder lograr que los padres de familia conozcan el trabajo que realizan sus niños y darles también a ellos ideas de cómo pueden pasar el tiempo con sus hijos, darles pautas sobre muchas cosas que pueden hacer con ellos en las casas, entonces es un trabajo muy bonito. Esta actividad tuvo lugar en la Escuela de Tierra Prometida. Los pasillos de este centro educativo sirvieron para exponer proyectos de todas las instituciones y que fueron desarrollados durante este año. Nosotras vinimos a exponer todos esos trabajos que cada uno en su centro educativo hizo con sus padres de familia, entonces venimos también nosotras a conocer lo que nuestras compañeras hicieron en sus centros educativos, entonces es como un enriquecimiento también para cada una de nosotras, porque lo que hoy venimos a escuchar también lo podemos poner en práctica nosotras. Un trabajo de todo un año y donde se comparte con los niños en una de las etapas más importantes en el comienzo del camino educativo.